A Dios, porque eso es lo que queremos, es dar un momento especial con Dios, un momento de contacto espiritual. Dios mío bendito, recibe este momento, Señor, porque hemos venido a entregártelo a ti, papito lindo, papito lindo, papito lindo, este momento es para ti, Señor. Esta tarde hemos recibido una oración grande para ti, Señor, una oración hacia el fondo de nuestro corazón, Dios mío, que desde el momento que este culto empezó, ya se sentía tu gloria en este lugar, Señor, y queremos seguir bendiciéndote, y queremos seguir ensalzando tu nombre, Dios mío, ahora recibe, Padre Eterno, sigue recibiendo esta avanza y la oración que traemos para ti, Señor. Aunque somos pecadores, aunque no valíamos nada, Señor, ahora nosotros somos más que vencedores de Cristo Jesús, y nos valemos la sangre de Cristo. Bendito Dios, vamos a cantar para ti, Señor, recibe esta adoración, Señor, aleluya. Bendito Dios, vamos a cantar para ti, Señor, recibe esta adoración, Señor, aleluya. Bendito Dios, Señor, tú que esperes que estoy, para adorar tu bendito nombre. Bendito Dios, Señor, Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre. Bendito Dios, Señor, Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre. Bendito Dios, Señor, solo te pido que tú recibas mi bendito nombre. Bendito Dios, pues, Señor, siempre, aleluya. Bendito Dios, tú queoren su bendito nombre. Bendito Dios, Dios, gracias, Señor, shalom, y Gesлуja. Hoy no tiene nada que sirve cantar, hoy cantar. Hoy no tiene nada que sirve cantar, hoy cantar. Señor, vamos con el templo, en el inmenso cielo, mi alma se aleja y me pongo a pensar. Señor, me haría sin ti. Como ofrenda agradable, presiderá, Señor. Como ofrenda agradable, presiderá, Señor. Hoy no tiene nada que sirve cantar, hoy cantar. Hoy no tiene nada que sirve cantar, hoy cantar. Hoy no tiene nada que sirve cantar, hoy cantar. Ahora vive la gracia. Hoy no tiene nada que sirve cantar, hoy cantar. Fuextra. Vamos a continuar encerrando tu cobre. En marcha. Cuando da en el calvario, juzgando, Dios mío, preciosa santo rebramante, por mí dios. La inmolar en él, casar. ¡Gracias por ver el video! 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 Es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Aquí toda la iglesia parece celestial. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Te bendecimos, Señor. Ahora, estamos pidiendo, papito lindo, para que bendiga a tu pueblo. En general, Señor. En tu Espíritu Santo para llenar nuestra vida. Y al mismo tiempo, Señor, estamos pidiendo por la humanidad. Dios mío, tu palabra dice, Señor. En los últimos tiempos, Padre, cuando tu venida estuviera cerca, Jesús, habrían terremotos, habrían pestinencias. Guerras y rumores de guerra, Dios mío, incendios por todos lados. Y ya lo estamos viendo, Señor. Ahora estamos esperando tu venida. Yo no me quiero quedar cuando tu vengas. Yo no me quiero quedar cuando tu vengas en gloria. Yo no me quiero quedar cuando tu levantes a tu iglesia. Yo no me quiero quedar cuando esa trompeta suene, Señor. Yo quiero volar y encontrarme contigo en las nubes, papito lindo. Jesucristo bendito. Yo quiero verte cara a cara cuando estemos ahí en las nubes contigo, Señor. Y gozarnos esos siete años en polas con el cordero. Y después descender en el reino milenial, Dios mío, bendito. Yo no me quiero perder ese mambo evento. Yo no me quiero perder eso tan lindo. Yo no me quiero perder eso tan lindo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdona a tu iglesia. Perdona nuestra vida. Perdónanos, Señor. Porque estamos perdiendo el tiempo muchas veces en otras cosas, papito lindo. Y descuidamos nuestra mirada de ti, Señor. Cuando tú lo que quieres es un corazón comprito y humillado. Cuando tú lo que quieres es mi corazón. En adoración para ti, papito lindo. Aquí estamos adorándote. Aquí estamos bendiciéndote, Señor. Aleluya. Esa trompeta pronto sonará la venida de Cristo está cerca. Ahora, iglesia, adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Y estemos ya listos. Porque de un momento a otro su palabra dice. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que estemos vivos, seremos juntamente con ellos transformados en el aire. Y llegaremos a estar en vola con Cristo. Aleluya. Grande es tu nombre, Señor. Y rindo de toda alabanza. Gloria a Dios. Ahora, Señor, recibe. Sigue recibiendo nuestra adoración.